Mentira, yo no amaba a nadie, yo no amaba a nadie, porque yo hice sufrir a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, eso no es amor, porque tú expreses la palabra yo te amo, eso no quiere decir que tú vas mejor a la persona, el corazón es perverso, el corazón te hace decir esas palabras, pero no es verdad, es engañoso, tenemos que tener cuenta, con lo que Dios aborrece, nosotros empezamos a amar, con lo que Dios ama, nosotros empezamos a amar, aunque Dios aborrece el pecado, Dios que, perdón, le dio perdón a la gente, allá en la cruz del Calvario, Él perdonó nuestros pecados, por eso que cuando usted viene aquí a la iglesia y usted se siente un poco afligido de alma, ya que no entiende lo que es aflicción de alma, pues, que siente que usted está en pecado, o que siente que algo está mal en tu vida, usted viene a este lugar y que Dios lo perdona, Dios lo restaura, por eso es que le dice lo que se llama iglesia de restauración, yo le crea a Dios, porque Dios viene a este lugar y yo creo que Dios te va a restaurar, yo lo creo, yo creo que Dios va a restaurar a cada uno de nosotros, según nuestro corazón, pero no podemos dejar llevar con los pensamientos ilícitos del corazón, porque los pensamientos son diferentes a los de Dios, son muy diferentes a los de Dios, nuestro máximo llamado de Dios es testificar a Cristo, debemos hablar la verdad, pero qué tragedia es cuando usamos nuestra lengua para mentir de otro, para hablar de otro, para decir cosas que no son verdad, pero Dios nos llamó a la verdad, a hablar la verdad, predicar con expresión pública, decir, Cristo vive, Cristo sana, Cristo viene pronto, a eso es que Dios nos ha llamado, Dios no te llamó a decirle, decido, tú eres mi hijo el diablo, yo no te llamó a decirle, oye, tú tienes dos mujeres, te vas a perder, no, Dios no te llamó a eso, Dios no te llamó a eso, eso es ser lenguilargo, yo te llamó a decirle, yo te llamó a decirle a esta gente, mira, Cristo sana y salva, Cristo viene el diablo, arrepiéntese, porque Él te puede sanar, Él te puede salvar, pero no le diga a mí, a mi hija diablo, ven acá, que Dios te va a salvar, que mi hija diablo, no le diga eso a nadie, porque Dios nos ha llamado a eso, para juzgar a esta Dios, yo no llamó a ser servidores, hay un verso que mi esposa dice, como dice, que el que se crea mayor de nosotros, que se ha servido, que se ha vuelto servido, tenemos que aprender a hacer servidores, tenemos que aprender a amar lo que Dios ama.